voy a empezar otra vez, esta es la llave original y le doy a dar leer entonces me dice aca escribir, listo, le dice conectar, listo conectemos, aguarde, por favor espere se lo esta preparando introducir tpx4 con información y le doy a leer, ah no, introduzca llave original me dice, se le va a dar la llave original que ya esta metida ya a cierto nivel ahí le di leer, por favor espere, aguarde, listo introducir tpx4 con información y le doy a leer, introducir tpx4 con información lo meto y despues le doy a escribir a ella lo meti escribir, si, digo que escribir si porque esta virgen y fui allá y no me dio con esto entonces esta haciendo el proceso otra vez para que usted vea que es lo que hago, a ver si de pronto me puedo ayudar con eso conseguí virgen hacia el coche el servidor esta preparando entonces me voy para el coche con esto y la llave entonces me voy para la moto voy corriendo voy corriendo con la moto acá afuera meto la llave tengo la del chip tiro una prendió apague apague son tres veces otra apague otra vez ahí ya tiene los datos entonces ya voy otra vez para el taller voy corriendo otra vez acá y voy a meter y voy a meter el tpx que dice ahí le digo conectar porque ya lo metí cierto entonces le digo escribir le digo escribir y abajo me sale izquierda de error ah bueno ya sale aquí completado entonces aquí que le doy conectar ok conectar otra vez ok nada no eso no prende nada no eso no prende